C7 Mujeres ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido una mañana más a este su programa C7 Mujeres. Soy Carlos Blévanos y por supuesto les saludo a nombre de la titular de este espacio de mi compañera y amiga Trini Rodríguez. Hoy fíjense que vamos a platicar de un tema sin duda importante y es que se trata sobre los diferentes programas que brinda la Secretaría de Desarrollo Rural. Hoy me acompaña esta mañana en el estudio el director de comercialización de la Secretaría de Desarrollo Rural, él es José Samir Portillo Mendoza. Y bueno, vamos a platicarle en el transcurso de estos 60 minutos sobre un programa específicamente denominado Organizaciones Cooperativas para el Bienestar de la Mujer Rural. ¿De qué se trata? Precisamente hoy nuestro invitado nos platicará sobre, ahora sí que detalladamente sobre este programa y cómo usted allá en casa puede hacerse parte del mismo y también recibir apoyos de esta dependencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola Carlos, muy buenos días, gracias por el espacio en este auditorio. Realmente, como lo dices Carlos, un programa que pretende incluir a la mujer en el sector agropecuario del estado de Jalisco. Y bueno, esto ha sido impulsado desde el señor gobernador Aristóteles Sandoval, pasando por nuestro secretario, el ingeniero Héctor Padilla, que siempre está consciente de apuntalar mucho a la mujer en el sector rural y en sus actividades. Oiga, ¿cuánto tiempo lleva en concreto este programa y cuál es el primer acercamiento o el primer paso que una mujer tiene que hacer para poder ser beneficiaria de organizaciones cooperativas para el bienestar de la mujer? Claro Carlos, mira, el programa realmente es piloto, se pretende que ahorita sea en una primera fase en 18 municipios del estado, entre algunos de ellos te puedo mencionar Ixtlahuacán del Río, Ixtlahuacán de los Membrillos, por decir algunos. Realmente, este programa piloto pretende incluir a la mujer, empoderándola para que pueda tener acceso a cuestiones de, pues, en la estrategia de formulación de proyectos, en el acceso a financiamientos, en fin, en capacidades de organización propiamente para la mujer. Ejemplificándonos algún caso, sé que más adelante vamos a tener ya aquí a varias personas beneficiarias del programa, pero ¿cómo sería o cómo es un apoyo principal a una madre de familia, a una mujer? Sí, básicamente la mujer tendría que hacer una petición dirigida a la Secretaría, la intención es que sea a través de un grupo formalmente constituido, para que se pueda acceder a un número, digamos, de apoyos de otras dependencias, ya sea federales o incluso estatales. Muy bien, en esta ocasión sabemos que, bueno, se une el Instituto Jalicencia de la Mujer, también con la Secretaría de Desarrollo Rural, ¿trabajan de manera conjunta siempre para poder apoyar a las mujeres? Es correcto, Carlos, conjuntamente siempre buscamos el acomodo interinstitucional, en ciertas maneras siempre cruzamos las actividades con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Desarrollo Urbano, en fin, en este caso con el Instituto Jalicense de la Mujer, y es un gusto saber que podemos incidir en muchas de las estrategias que trae el Instituto. Oye, hablando de números actualmente, ¿a cuántas mujeres beneficia este programa? Es un programa piloto que lo aclara, pero que tiene ya un futuro muy amplio, ¿no? Y todo muy concreto. Sí, realmente el número de personas va a ir muy de la mano del número de solicitudes, Carlos, pero sin duda será un número que esperemos realmente que sea más amplio. Recordemos que actualmente en el sector productivo de Jalisco, alrededor del 43% de las mujeres aportan mano de obra a los diferentes programas en el sector agrícola, ganadero o acuícola, entonces no dudamos que sea un número atractivo para las mujeres del Estado. ¿En alguna región en especial o en general en todo? La idea es abarcar varias regiones al mismo tiempo en el Estado, región Valle, región Sur, sureste, y bueno, sin duda ampliarlo al nivel estatal, ¿no? Todo va a depender de la demanda que se tenga, digamos. ¿Cuáles son los requisitos? Mira, básicamente ser mujer, que es una dicha realmente, y el segundo puede ser un requisito, simplemente es un formato escrito hacia la Secretaría de Desarrollo Rural, donde realmente la única petición es en cuestiones de asesoría o financiamiento o alguno de los rubros que estén interesadas para desarrollar su actividad en el sector agrícola. Muy bien, sin duda, bueno, esta es solo una probadita de lo que le vamos a estar manejando y brindándole en el transcurso de esta hora. Por lo pronto, le invito para ir a una producción especial, una cápsula sobre noticias del Instituto Jaliciense de la Mujer. Vamos a ella y regresamos con más. A este es su programa, C7 Mujer. El Instituto Jaliciense de las Mujeres capacitó a servidoras y servidores públicos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Jalisco, así como de las Unidades Internas de Protección Civil de diversas dependencias, con el objetivo de incorporar la visión de género en el manejo integral del riesgo a fin de transformar las condiciones y su impacto bajo la premisa de igualdad de género. El taller Gestión del Riesgo de Desastres con Enfoque de Género fue impartido por expertos de la Asociación Civil Mujer y Medio Ambiente de la Ciudad de México. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres dio a conocer la próxima instalación de cinco centros para el desarrollo de las mujeres en Nayarit, donde recibirán orientación sobre los programas gubernamentales creados para fortalecer su empoderamiento. En este convenio se plasma el compromiso de potenciar la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes en la Entidad y, de igual forma, generar estrategias para llegar a todas aquellas mujeres que habitan en comunidades alejadas o de difícil acceso y que viven situaciones de violencia en diversos ámbitos. Al arrancar el programa Mochilas con Útiles, el gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, ratificó su compromiso de seguir impulsando la entrega de estos materiales y dejó en claro que es una obligación del gobierno continuar con el apoyo a la educación. Para este ciclo escolar, se prevé beneficiar a más de 1.500.000 alumnos de educación básica en 11.293 planteles. La Secretaría de Salud Jalisco y se entrega de seis unidades móviles del Programa de Alimentación y Actividad Física. Las unidades harán recorridos por todo el Estado, con lo que se pretende reducir los índices de sobrepeso y obesidad en la sociedad, ya que es un tema prioritario para la Secretaría de Salud Jalisco. La meta es atender aproximadamente a 6.000 niños por mes. Ahí lo tiene, pues es parte de las actividades que se realizan justamente en el Instituto Jalicense de las Mujeres. Seguimos platicando sobre este tema, pues tan importante, denominado Organizaciones Cooperativas para el Bienestar de la Mujer Productiva Rural. Y ya se incorpora también a esta mesa de trabajo, a esta sala de charla, donde abordamos este tema para todas las mujeres. Es nuestra compañera y amiga Paulina Hernández Díaz. Ella es Secretaria Ejecutiva del Instituto Jalicense de las Mujeres. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo están? Muy buenos días, Carlos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Paulina, recuérdale, por favor, a nuestros amigos televidentes y radioescuchas cómo se pueden comunicar con nosotros para que, bueno, si quieren interactuar, conocer un poco más acerca de este programa, cuáles son nuestras diferentes líneas. Claro que sí. Bueno, en redes sociales, a través del Twitter, arroba C7 Mujeres, línea mujer 01-800-0068-537 y 3345-6166. A través del Facebook, IJM de las Mujeres. Y nosotros nos encontramos en Miguel Blanco 883, en Colonia Centro. Ahí lo tienen, amigos. Ahí está ahora sí que todas las líneas de comunicación para que usted tenga contacto con nosotros y, por supuesto, darle salida a sus preguntas, a sus dudas. Ya estamos completamente en vivo aquí en C7 Mujeres. Seguimos platicando precisamente con el director de comercialización de la Secretaría de Desarrollo Rural para que nos contextualice, nos dé a conocer un poco más acerca de este programa, también enfocándonos a, ¿económicamente se apoya o de qué manera es que se le brinda la ayuda a las mujeres? Sí, básicamente, Carlos, el apoyo no es económico. Sin embargo, se les da un acompañamiento en cuestión de, pues, asesoría. O sea, puede ser asesoría para acceder a un crédito, asesoría para realizar algún proyecto productivo en el que quieran incursionar. Y, bueno, definitivamente, pues, se puede ir ampliando, ¿no? Todo, este, vamos a esperar que la demanda de las mujeres en el sector rural sea creciente. Y, bueno, en base a esto se podrá, a lo mejor, capitalizar el mismo proyecto. ¿A dónde tiene que llegar la mujer? ¿A la Secretaría de Desarrollo Rural o al Instituto Jaliciense de las Mujeres? No, a través del Instituto Jaliciense. Este, obviamente, como secretaría podemos ser receptores, pero, bueno, todo lo que analizamos a través del Instituto Jaliciense. Y desde que una mujer llega al Instituto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ya pueda recibir este tipo de apoyos y asesorías, por ejemplo? Realmente, la petición, yo pienso que, dependiendo del rubro, si es alguna cuestión de sanidad vegetal o alguna cuestión de financiamiento, va a depender mucho de los tiempos, ¿no? En financiamiento a lo mejor toma un poco más de tiempo, pero, bueno, todo va a depender. Yo, no, estimo menos de dos semanas, a lo mejor que podamos ya. Rápido, ¿no? Podríamos decir que es muy rápido el acercamiento y la respuesta a las peticiones. Hasta un abanico de cuántas opciones tienen las mujeres de elegir cualquiera de los programas que se brindan aquí en la Secretaría. Sí, miren, la Secretaría es muy amplio. Como abarcamos el sector agrícola, el sector ganadero, acuícola, pues son diferentes proyectos los que pueden dar. Te pongo un ejemplo. Hay un grupo de mujeres, de nueve mujeres, que producen tilapia en la zona de la barca, y pues realmente son mujeres que producen hasta 20 toneladas de tilapia en un ciclo anual, lo cual habla de un margen muy amplio y que, bueno, ya habla de un grupo serio y formal que puede acceder a otros programas incluso para gestionar recurso federal para el mismo proyecto. Bueno, es por poner un ejemplo, pero puede haber una gama de proyectos de tipo ganadero, de tipo agrícola, en fin, es muy amplio el abanico. ¿Hay alguna edad en promedio o de requisito para que se les pueda brindar? Bueno, realmente la edad va en función de que sea una mujer de 18 en adelante. Realmente la vida útil o productiva en el sector agropecuario es muy amplia. Creo yo que no tendríamos un límite, sin embargo, bueno, ya se consideraría dentro de la petición, realmente si son mujeres jóvenes, mujeres adultas. Independientemente si son madres jefas de familia, si están casadas, ¿eso tiene algo que ver? No, no, es indistinto y la verdad es incluyente. Realmente si son madres solteras o son madres de familia, pues son bienvenidas, ¿no? Siempre y cuando desarrollen la actividad en el sector agropecuario. Ahí está pues una opción más para todas ustedes, mujeres allá en casa, que necesitan de repente tener una inversión extra. ¿Y cómo hacerlo? Primero, acercarse ya sea al Instituto Jalicense de las Mujeres o a la Secretaría de Desarrollo Rural para, bueno, que les brinden estas opciones, este abanico de oportunidades en donde usted pues puede desarrollar, ahora sí que encontrar cuál es su lado quizá artístico o dónde tiene más potencial y aquí le pueden echar la mano o ayudarle para que lo pueda desarrollar de una mejor manera. Más adelante vamos a platicar precisamente con dos mujeres beneficiarios de este programa para que nos den a conocer sus experiencias y también animar a ustedes allá en casa, amigos radioescuchas, televidentes, para que se animen y se acerquen al Instituto, ya decía Paulina, el domicilio donde se ubica el Instituto Jalicense de las Mujeres, pero también, ¿dónde se ubica la Secretaría de Desarrollo Rural? Ah, claro, la Secretaría está en Avenida Hidalgo, esquina con Avenida Chapultepec, el edificio es 1435 y estamos en los teléfonos 3030-0616, es ahí el directo a la Dirección de Comercialización, a tus órdenes también, Carlos, y a las órdenes del auditorio. Muy bien, muchas gracias. Por lo pronto nos vamos a una pausa, ya regresamos con más, ya le dimos los teléfonos de cada una de las dependencias del Instituto y también le recuerdo el que tenemos aquí en el estudio, 3030-5307. Vamos a una pausa, regresamos con más, estamos abordando el tema de mujeres emprendedoras. Vámonos, no le cambien. C7 Mujeres Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa C7 Mujeres y precisamente estamos abordando el tema de mujeres emprendedoras. Ya se lo platicamos en el primer bloque sobre cuáles son las diferentes alternativas y programas que brinda el Instituto, bueno, mejor dicho, la Secretaría de Desarrollo Rural a través del Instituto Caliciencia de las Mujeres, cómo trabajan de manera conjunta para que usted llegue al Instituto, ahí le brindan asesorías de los diferentes programas que se dan a conocer en las dependencias del Gobierno del Estado y por supuesto una de ellas es la Secretaría de Desarrollo Rural. Ya se encuentran aquí en el estudio, en esta sala, dos de las mujeres emprendedoras y beneficiarias del programa Organizaciones Cooperativas para el Bienestar de la Mujer Productiva Rural. Vamos a platicar, mire, desde Guadalajara nos vamos hasta Coatlán, allá para la zona ciénega de Jalisco con Blanca Limón Ramírez. Ella viene precisamente de una colonia del municipio de Ocotlán, allá en la zona ciénega del Estado, y nos va a platicar cómo fue ese primer acercamiento tanto con el Instituto como con la dependencia estatal, con CEDER, para que nos ejemplifique su caso y usted, si se siente identificada, pues aquí tiene una muy buena opción de que si se quiere, se puede. Blanca, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Oiga, Blanca, pues ya llenó nuestra mesita de sus productos que realiza allá en Ocotlán. Platíquenos, ¿cómo fue ese primer acercamiento? ¿Usted cómo se enteró de los programas que brindan en las dependencias estatales a través del Instituto de la Licencia de las Mujeres? Lo que pasa es que nosotros iniciamos, primero llegó una asociación civil a la comunidad, donde empezó a poner la iniciativa, porque nosotros somos parte de la Sierra Condirocanales, y a raíz de eso fue cuando ya empezamos con el grupo de ecoturismo. De ahí se viene un grupo, hay promadas, que eran 16 municipios alrededor de la Laguna de Chapala, donde participamos con la maestra Ofelia, y a raíz de ahí nos capacitaron para hacer ecotemnias y para trabajar todo lo que es la agricultura orgánica. Entonces, en este taller, en este diplomado, antes capacitaban a los funcionarios y decidieron capacitar ahora de verdad a la gente del campo, para que quedara ahí de verdad. Y a raíz de eso empezamos las mujeres a trabajar en las ecotemnias, hubo apoyos municipales, estatales y federales, donde la gente daban estos apoyos para ecotemnia, porque de todos los municipios se escogió una comunidad modelo. Entonces, de Ocotlán, la comunidad modelo de Rancho Viejo, por lo mismo que se ha trabajado en el medio ambiente, y de Rancho Viejo, en casa su casa, tenemos la casa modelo, que tiene lo que es la estufa ahorradora de leña, el calentador solar de tambo, y uno de llanta que fabricó mi esposo, un hombre muy trabajador, y un invernadero de 12 por 18, donde trabajamos el jitomate orgánico, la estufa solar, tenemos captación de agua de lluvias, donde aquí nos apoyó lo del Instituto de la Mujer y Mujeres, para la captación de agua de lluvias, y trabajamos lo que es la lombricultura. Entonces, a raíz de eso, las mujeres ahí en la comunidad empezamos a integrar un día social. El viernes de fin de mes nos juntábamos, y era para ver qué trabajo se hacía para la comunidad, y ahí se hizo como un trueque de qué era lo que hacíamos. Se hizo un banco de semillas, creo que ya también está en la comunidad, y a raíz del grupo de ecoturismo, de ahí se viene otro diplomado de cooperativismo, igual con la maestra Ofelia Pérez Peña, y nosotros formamos también un grupo de gotas de lluvia, que en él se integra, pues, don Manuel, don Manuel Buenrostro de San Andrés, José Antonio Jiménez y yo, pues, eran los integrantes, pues, de ahí de Ocotlán. Ahora se integran otras personas más en este de cooperativismo, incubadoras de cooperativismo que viene por parte de CEDER. CEDER, el secretario de Desarrollo Ural nos ha apoyado muchísimo también. En este, además, se siguió juntando los 16 municipios, y el secretario fue quien nos apoyó para poner una ventanilla única, para que todos estos nos integramos otra vez, y los proyectos salieran. Entonces, para nosotros, como lo primordial es que nos ha dado muy buen dinero, lo que es la lombricultura, yo les digo que ya nosotros las mujeres traemos una revolución fuerte, porque a raíz de todo esto a mí me invitan como agente municipal de la comunidad, por todo el trabajo que se ha dado, de que las mujeres podemos trabajar, de trabajar en los traspatios. No necesariamente tienes que salir a la ciudad, en casa podemos trabajar lo que es traspatios, y todo lo que es la agricultura, de verdad, da muy buenos resultados. Se dice ahora que no, porque la gente trabaja los químicos, pero no. Ahora lo estamos viendo nosotros, por ejemplo, en el humus es tan sencillo, yo le decía a la gente, quien quiera tirar sus estiércoles puede tirarlos en patio de mi casa, porque ahí yo sabía que eran dineros, por ejemplo, una tonelada nosotros la vendemos en 2,500, y lo que es la lombriz se vende a 250 el kilo, y lo que es el exibiado a 10 pesos, que es súper baratísimo, y ahorita la ventaja de ahí en la comunidad es que los agricultores ya están produciendo con orgánico y saben que sus parcelas, pues ya sus costos son muy bajos, entonces ahora sí hay producción. Y yo les digo que más que nada el trabajo de la mujer es porque de verdad ya nos cansamos que nos estén manteniendo, nosotros también ya queremos mantener al marido, y es por esta idea. Fuertes declaraciones. Así es. Y empezar a apoyar, y como más como amas de casa, ver y dar tus alimentos sanos a tus hijos nuevamente, como amas de casa y de familia, o sea, lo que quieres nuevamente es volver a implementar, no es algo nuevo, sino algo que se hacía, y un poco, como dicen, por la flojera, por lo que se quiera, se está perdiendo, entonces otra vez, y nosotros hemos dado cursos de agricultura urbana y de huertos familiares en Ocotlán. ¿Dónde aprendió usted de esos cursos para que después los replicara con su colonia? ¿Dónde los aprendió? Nosotros en los diplomados, con la maestra Ophelia, pero nosotros estamos para darnos, de verdad, como dicen, pagamos porque nos alquilen. La idea es ver los resultados, que ya ahora no sean los tiempos de que tú tienes que sacar el dinero de tu bolsa, es invertir dinero a tu bolsa, y más que nada con una alimentación sana. Ya que tiene el producto elaborado por ustedes, ¿qué pasa? ¿Cómo se distribuye o cómo la población puede hacerse de ellos para también aprovecharlos? Pues la idea, de que ya saben, pues, que en casa, y somos varios, pues, las que estamos produciendo esto, entonces hasta hacen su apartado, ¿no? Por ejemplo, hace poquita compañera. El pedido. Sí, porque no es poco lo que se compra, ¿no? Por ejemplo, el exibiado ese te piden hasta por 50, 100 litros. Entonces, yo a mí el más gusto que me da es que mi esposo es un hombre de verdad muy trabajador, Antonio, y mis hijos también, esto es algo que se integra, pues, en la familia, ¿no? Este, tengo un pequeño de 7 años, Toñito, que él sabe cuándo se tiene que cortar el jitomate, pues, orgánico. Mis hijas, era de hacer el invernadero hasta, este, a las 3 de la mañana, muy negrero mi esposo, este, nos tenía haciendo. Entonces, la idea es de que la gente ya va ahí, y a mí lo que más me encanta es cuando él trabaja y me toca a mí venderlo, ¿no? Porque, pues, me va muy bien. Oiga, si bien este programa es 100% de la Secretaría de Cerro y Rural, ¿de qué manera el instituto tiene el acercamiento con las mujeres? En Ocotlán, por ejemplo, bien, sabemos aquí en Guadalajara, las oficinas están muy céntricas, ¿no? Ahí dice septiembre, revolución, pero ¿cómo llega el instituto hasta las regiones, por ejemplo, en la sierra y en Ocotlán? Bueno, Carlos, hay distintas maneras. Nosotros aquí en zona metropolitana, primeramente, estamos a través de la caravana de mujeres avanzando. Nosotros nos coordinamos con CEDER para tener un módulo en los puntos rosa, que en anteriores programas ya hemos hablado un poquito de esto, que se trata de alimentación, precisamente, y ahí nosotros ofrecemos todos estos servicios. También el instituto ofrece algunos cursos que tienen que ver con ecotecnias, etcétera. Y, bueno, en los municipios entramos a través de las instancias municipales de las mujeres, que hay en los casi 125 municipios del Estado, ahí está también en Ocotlán, y también a través de ello nosotros brindamos información y, además, también podemos llegar. De manera coordinada con CEDER, podemos llegar a los municipios a brindar estos mismos talleres y servicios. Prácticamente, de ahí se canalizan, ¿no? Así es. Dependiendo de la necesidad o del tipo de apoyo que requieran las mujeres, los van ubicando o los van asesorando por dónde sí y por dónde no. En este caso, usted la mandaron acá, o mejor dicho, usted solicitó pedir asesoría, o mejor dicho, tener un poco más de conocimientos en el área de la agricultura, de la naturaleza. Así es. Mire, vamos a tener un caso más adelante también. Ya nos acompaña aquí en la sala la señora Angélica Hernández. Ella viene de aquí, de Tlajumulco de Zúñiga, pero también es un ejemplo más de las mujeres que, de alguna manera, van avanzando, van buscando opciones alternativas para poder desarrollarse. Y ahora sí que, como decía la señora Blanca Limón, no quedarse solamente que la estén manteniendo en su casa, sino buscar más alternativas. Así es. Oye, ¿qué le dicen, por ejemplo, enfocándonos más a su caso? ¿Sus vecinas ya las está involucrando? ¿Hay con quienes tienen un primer acercamiento, quienes están cerca de su casa, para que también le encuentren el gusto a lo que usted hace? Tenemos, creo que es el grupo en la comunidad. Ya somos 100 mujeres, somos 700 habitantes, y 100 mujeres donde traemos una revolución. Entonces, ellas ven los resultados, ¿no? Al principio sí como que no se creía tanto, pero ahora están viendo los resultados y de verdad se están integrando a trabajar en todo esto. Y más para que nada por la producción de ellas, ¿no? Para sus mismas siembras. Muy bien. Vamos a recordarle los teléfonos. ¿Qué te parece, Paulina? Si le recordamos a nuestro amigo auditorio. Claro que sí. Que le escucha las líneas de comunicación. Claro que sí. El teléfono del estudio es 3030-5307. Y para quien se quiera comunicar con nosotros a través de línea mujer, 01800-0068537. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, ¿qué le parece, doña Angélica, si nos platica, acercándonos al producto, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven esos líquidos que nos trajo aquí al estudio? Mira, este es el... Primero sí que se iniciamos. Este es el humus de lombriz que se hace con los estiércolos o con todos los desperdicios de las comidas, ¿no? Entonces, esto tiene muchísimos nutrientes y son los abonos. En vez de comprarlos, pues, es el que fabricamos. Y lo que es el exibiado, esto es un foliar que se hace por aspersión. Y luego también la lombriz, hacemos también lo que son los ufolcalcicos, ¿no? Los plaguicidas. Y esta es la espirulina, es un alga almicelular, que esta tiene muchísimas proteínas, tiene de 65 a 70% de proteínas. O sea, y la carne de res contiene un 28% y la carne de cerdo tiene un 22%. Entonces, la idea es un poquitito de verdad. O sea, yo les digo que más que nada son cosas que se pueden trabajar en los traspatios y ganar los dineros, ¿no? Porque creo que esto se vende en 2,500, esto lo llegas a vender en 1,300, esto en 1,200. ¿A quién se lo vende? ¿Quiénes son sus principales compradores? Allí en la comunidad, a los mismos agricultores, pues, que son los que lo necesitan ahorita, ¿no? Y ahorita hay otra planta que nos mostraron también ahí el diplomado, que era la planta de la India, ¿no? Que era la moringa. Entonces, la moringa, este, tiene, cura 200 enfermedades y también tiene muchísimos nutrientes. Nosotros nos enfocamos más a lo que es la nutrición de la familia y lo que es medio ambiente. Por eso nos consideramos, pues, como libres ambientales. Y todo lo hace en su casa. Claro que sí. Todo es de su casa. Muy bien, pues, ahí tiene una pequeña explicación sobre lo que realiza la señora Angélica allá en Ocotlán. No, la señora Blanca, ya le estoy cambiando de nombre. Vámonos a una nueva pausa. Regresamos con más. Recuerde que tenemos un testimonio sobre otra mujer emprendedora en este su programa C7 Mujeres. El tema que estamos abordando es el de organizaciones cooperativas para el bienestar de la mujer productiva rural. Es el tema que brinda la dependencia estatal a la Secretaría de Desarrollo Rural a través, por supuesto, del Instituto Jalicense de las Mujeres. Vámonos a una pausa y regresamos con más. No le cambie, está en C7 Mujeres. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos un testimonio más aquí en C7 Mujeres. Paulina. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, Angélica. Nos acompañas del municipio de Tlajumulco, ¿verdad? Así es, sí. Oye, Angélica, ¿y nos puedes platicar un poco la historia de cómo incursionaste tú en esto de la agricultura? Si estás tú sola, si hay más amigas, las más vecinas que te acompañen en este nuevo proyecto, que nos platiques tu historia. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Vengo de la delegación de Santa Cruz del Valle, del municipio de Tlajumulco. Somos un grupo de siete mujeres. Comenzamos como, éramos un grupo de 20. Yo les comenté, muchachas, ¿qué vamos a hacer? Porque las mujeres podemos salir adelante, pero querer es poder. Tuvimos la iniciativa, vimos un terreno de una compañera y yo les dije, ¿cómo ven ese terreno? Estaba con árboles y todo. Nos dimos la tarea a limpiarlo, a tenerlo, gracias a la profesora Teresa Núñez Casas, que está en desarrollo rural. Le comentamos que teníamos esa idea y que sabíamos hacer lo que es el producto. Nos enfocamos en qué? En lo orgánico. En lo orgánico para evitar enfermedades. Entonces, teniendo el terreno, metimos nuestro proyecto. Gracias a ellos salió efectivo. Tenemos un invernadero de 12 por 18 con un salón de trabajo. ¿Qué manejamos? Jitomate orgánico. Tenemos también lo de nuestra lombriz. Hacemos nuestros insumos propios entre las siete mujeres. por el trabajo que hemos hecho. Hicimos una gran fiesta porque nos sentimos grandiosas triunfadoras porque en la delegación somos 23 mil habitantes. Y es el único grupo que tuvo la visión de hacer eso, de ver que las mujeres podemos ser algo para ejercer más y ser la muestra, que no nada más estar en la casa. Entonces, ahorita, cuando el secretario Héctor Padilla fue a visitarnos, se emocionó ver el bosque tan hermoso que teníamos que nos dijo, otro. No, pues, imagínense cómo quedamos todas las mujeres porque cada mujer tenemos una actividad muy bonita porque desempeñamos en una parte que vamos a cosechar, otras vamos a limpiar, vamos a gestionar. Las siete mujeres tenemos cada una visión y lo le manejamos. Solas hemos aprendido porque hemos estado en cursos de Valle de la CNC por medio del desarrollo rural y ahorita ya tenemos nuestro huerto, terminamos la segunda cosecha porque en la delegación de Santa Cruz del Valle todo, todo nuestro material ha salido. Y nos han preguntado cómo lo han hecho. Trabajando y yo les comento a más mujeres del municipio y del estado que las mujeres podemos hacerlo, verlo y poner el ejemplo que lo sabemos manejar dentro de nuestra casa y fuera de nuestra casa. Soy madre soltera, tengo mis dos hijos y me ayudan y la verdad estoy muy contenta porque ya viene nuestro tercer proyecto para hacer más ampliar otro huerto porque me gustaría invitarlos. Ahorita tenemos cilantro, betabel y terminando la cosecha de jitomate. Oye Angélica, antes de que nos adelanten los detalles del tercer proyecto, sí me gustaría saber cómo aprendió usted a manejar esto de las hortalizas. ¿Ya conocía o tuvo que someterse a una serie de capacitaciones para poder desarrollar y tener así que todo así que lo pueda maniobrar como lo hace hasta ahora? Una compañera no lo enseñó. ¿Usted no sabía nada? No sabía. ¿Desde cero? Entré con mis papás son agricultores, mi padre y mi madre, pero en lo orgánico no lo sabía. Lo aprendí del mismo grupo de mujeres. ¿No es necesario entonces tener como el conocimiento de años atrás? Claro que no. ¿Se puede aprender en un instante? Sí, así es. Ahorita mismo yo te puedo decir cómo lo hicimos, cómo abrimos nuestras camas, carretillas, palas, machetes, asadones. Las mujeres, yo aprendí de mis mismas compañeras porque es bonito decirlo, ellas han aprendido de nosotras mismas, yo de ellas, en cómo combinar y hacer el trabajo. Entonces, ahorita nuestra idea y nuestra meta es comercializar más arriba, más arriba porque lo vamos a hacer. ¿Cuántas familias dependen de este proyecto? Somos siete mujeres, son siete familias. ¿Todos con sus familias? ¿Y se mantienen de ello? Sí, parte de nosotras sí, porque también pues para ser una empresa tenemos que aportarle más y las mismas estamos haciéndolo, porque lo mismo que hemos bajado lo queremos hacer el doble o el triple para fomentar unas mujeres emprendedoras pero con éxito. ¿Y qué hacían estas mujeres antes de entrar? En sus casas, en sus hogares o irse a trabajar los fines de semana o manejarse en sí mismas. Ahora no, ahora tenemos nuestros horarios, manejamos, firmamos en nuestro pizarrón quién llega, cuántas horas llegan, está nuestra presidenta, tesorera, secretaria, tenemos a nuestra manera ahí y trabajos también con la asociación de la comunidad y pues la verdad pues qué más le puedo decir que ahora estamos con la etiqueta del huerto de mujeres. Ya tuvo una empresa entonces. La vamos a formar, estamos en eso, ahí vamos paso a paso. Paso a paso. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo le dedican, por ejemplo, ustedes a ese trabajo? Tres horas. Tres horas nada más. Tres horas. Nos rolamos tres horas todas para estar ya sea con sus familias pero entramos ahí. Tres horas. De lunes a viernes también. De lunes a viernes. Los sábados le dedicamos una hora porque también queremos que no más los fines de semana nos quede ahí la plantita solita. Ajá. Le dejamos una hora los sábados. Muy bien, ahora sí que otro claro ejemplo sobre lo que realizan las mujeres aquí en nuestro estado y ya lo mencionaba que si se quiere se puede, ¿no? Claro que sí. Invito a las mujeres a que esto se puede hacer solas y si tenemos ahorita todo en nuestra parte de desarrollo rural del este, nuestra, perdón, del Instituto de las Mujeres de la Licencia pues creo que ahorita me siento más afortunada para poder llegar a lo que queremos. Muy bien. Mire, déjenme, le doy salida a varias llamadas que ya tenemos gracias a quienes se comunican con nosotros. Por ejemplo, la señora María del Refugio Panduro, ella nos llama de San Pedro en Laquepaque, felicita al programa, dice que está muy interesante y también le interesa tener comunicación con la señora Blanca a Limón para ver lo de la composta. Dice que si puede brindar algún teléfono, algún contacto para tener este primer acercamiento y pues emprender más el negocio. Sí, el teléfono sería 392-92-63-369. Muy bien, ahí lo tiene María del Refugio Panduro. Otra llamada más de Acatlán, la señora Carmen Alvarado y bueno, ella nos comenta lo siguiente, ¿dónde puede conseguir los productos orgánicos que se anunciaron de la señora Blanca de Acatlán y a qué número? Miro, ya lo comentaba, pero ahí está el interés. Repítanos el número otra vez. Es 392-92-63-369. No sé si me permite decir algo, de verdad, esto es una gran invitación a todas las mujeres rurales de la ciudad que donde quiera se puede sembrar. Esta es la idea pues, la invitación y que hay muchos apoyos de verdad de los gobiernos. Ahí está, ahora sí que qué mejor llamado que una beneficiaria, que una persona emprendedora que a través de las dependencias estatales y del Instituto de la Ciencia de la Mujer pues han aprendido esto que ya nos han explicado y que nos van a seguir explicando en el siguiente bloque porque hay un tercer proyecto, ¿verdad? Así es. Hay un tercer proyecto y bueno, fíjense, todo lo que inició como una reunión, un huerto en casa, por más pequeño que sea, hoy ya tiene pues, esta idea de convertirse en una empresa y donde ya siete familias se ven beneficiarias. Platicamos más adelante, bueno, ahorita con usted, director de comercialización, porque bueno, aquí ya hay dos claros ejemplos sobre lo que se puede hacer, ¿no? Claro, Carlos, y como te digo, la mujer siempre tiene la dicha de ser, incluso trabajar más que el hombre y eso es algo que se está demostrado y realmente nos da gusto saber que con los apoyos que se dan a través del gobierno pues ellos no lo duplican, lo triplican a veces y realmente es una satisfacción, Carlos. Oiga, de repente enlazamos Secretaría de Desarrollo Rural con el campo, con hombres, no con mujeres. Ciertamente. ¿Actualmente cómo están las cifras? ¿Qué porcentaje de los beneficiarios de los programas son mujeres y cuántos son hombres? Mira, Carlos, ahorita aproximadamente según la FAO de la ONU dice que el 43% de la mano de obra que se lleva en el sector agropecuario es aportada por una mujer. Sin embargo, pues la participación de los gobiernos es lograr que se equilibre, Y que vaya más, este, más arriba. La verdad es que la mujer participa en las actividades agropecuarias día con día y pues lo interesante es que se está viendo que las organizaciones y los grupos que están teniendo a su cargo se han desarrollado de forma más dinámica que incluso la de los hombres. Sin menospreciar, pero realmente creo que a veces la mujer tiene esa capacidad organizativa que a algunos nos falta. Hasta ya lo adelantaba la señora Angélica, ¿no? Que ya ahora les toca a ustedes mantener como que nos dice eso. Así es. Yo digo que sí, que ya nosotros como mujeres tenemos mucha capacidad y le digo más que nada de apoyar, ¿no? a nuestros madres. Ahorita decimos que la vida es algo difícil, entonces más que nada es enseñar a trabajar a los hijos. Nosotros como mujeres le digo, tenemos la capacidad grande para poder hacer todo lo que queramos, ¿no? Y no perder el tiempo haciendo cosas que no debemos, entonces más que nada es el trabajo. Muy bien. Oye, Paulina, aprovechando aquí la asistencia del Instituto que la asistencia de la mujer, ¿qué porcentaje o cómo le llegan las familias, las mujeres allá del Instituto para involucrarse a temas del campo en específico? Muy bien. Pues te comentaba que era a través de la caravana y nos llegan muchísimas mujeres en su gran mayoría sin alguna experiencia en ningún oficio o en algún empleo porque normalmente se dedican al hogar. Nosotros lo que hacemos es que las captamos a través de la bolsa de trabajo. si tienen ya alguna capacidad desarrollada, tratamos de que entren a algún empleo que les sea útil a ellas y si no, entonces entran a través de un oficio o una capacitación. Y también tenemos coordinación con FOJAL y con AFIN para que en caso de que ellas quieran solicitar algún crédito poder otorgárselos a través de ellos. Tenemos también algunos talleres de germinado, de lombricultura, entre otros, que también si están interesadas, pues que nos llamen, que nos contacten a través de Facebook, de las redes sociales del teléfono y armamos también un grupo, contamos con personal también o también pues los dirigimos a los meros meros de CEDER, que son los que saben más. Antes de irnos a la pausa, déjenme recordarle los contactos de C7Mujeres, arroba en Twitter, por ejemplo, estamos a través de esta red social, en arroba C7Mujeres, también el correo electrónico mujer arroba jalisco.gov.mx y en Facebook, ya todo el mundo aquí tenemos el Facebook, solamente teclearle IJM de las Mujeres y ahí se puede enterar sobre la gama de oportunidades, de productos, de herramientas y asesorías que brindan en el Instituto Jalicencia de las Mujeres. Vamos a una pausa, ya regresamos con más porque hay un tercer proyecto pendiente que nos tienen que platicar aquí nuestras amigas beneficiarias del programa de la Secretaría de Desarrollo Rural. Vámonos a la pausa y regresamos con más. C7 Mujeres Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa C7 Mujeres estamos abordando el tema de mujeres emprendedoras enlazadas o mejor dicho pues que se vienen beneficiando con el programa denominado Organizaciones Cooperativas para el Bienestar de la Mujer de un programa rural que viene por supuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural. Oiga, señora Angélica ¿estoy en lo correcto? Claro que sí. Nos quedamos pendientes con el tercer proyecto que tiene en mente esas siete familias usted, una de ellas ¿de qué se trata? Pues nuestro tercer proyecto es ahora comercializarlo comercializarlo por el motivo de que pues va a tener un valor más fuera de la delegación o municipio ¿no? En nuestro huerto lo tenemos a un costo y ya fuera de ahí pues ya comercializarlo va a tener un precio más alto para tener más entradas a las familias. El jitomate. Así es. Díganos, ¿en cuánto lo venden ahí en el huerto? ¿en cuánto se puede encontrar? En el huerto lo tenemos en 15 pesos. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada de químicos todo es natural natural los insumos nuestros fertilizantes los hacemos nosotras mismas para no andar echándole químicos para nada del huerto. ¿Y el sabor? Ah, más rico muy rico no necesitan refrigerarlo pueden tenerlos con toda la confianza ocho días fuera del refrigerador y no le pasa absolutamente nada tiene otro sabor tiene otro otra vitamina tiene otra vida otra vida en nuestros huertos ¿cuál es la idea del tercer proyecto? Comercializarlo ser más grandes crecer más que es la meta de nosotras ¿y a producir más químicos? Sí, claro quiero si tenemos una tonelada queremos 10 toneladas esa es la meta y la actitud que tenemos todos de salir más adelante lo más difícil es comenzar ustedes ya están involucradas claro que sí ahora a invertir un poquito más de tiempo y a difundir lo que realizan para comercializar y hacerlo más grande el producto a ver que sí les va a ir muy bien claro que sí y por supuesto aquí en C7 Mujeres le vamos a dar seguimiento a los diferentes casos para presentarles el resultado pero también lo que tiene que ver cuánto les ha costado en cuanto a tiempos y va a ver que muy rápido va a estar nuevamente acá con nosotros platicándonos cómo les ha ido claro que sí Paulina tenemos pues otro caso Blanca pues platícanos más o menos para qué le puede ser útil a una familia a una ama de casa poder elaborar este tipo de productos y qué tan complicado es esto es algo muy sencillo y más que nada como tíos nosotros como amas de casas es ponerlos como por ejemplo ustedes aquí en la ciudad que no pueden tener los estiércoles puede ser de las mismas desperdicios que tiran en la comida entonces más que nada les serviría a ellas para sus propias macetas y no tener que comprar las tierras porque es más difícil para conseguirla y por ejemplo en el campo es muy útil porque pues como son abonos son nutrientes para la tierra son los abonos como son orgánicos tienen muchísimos nutrientes y es lo mejor lo que es la composta lo que es el humus entonces es lo que es la tierra pues lo que es el itziviado es un foliar pues son foliares orgánicos que están por medio de la aspersión y tiene también bastantes nutrientes porque como todo es orgánico esto es lo que sale ese como lo pueden consumir las familias ese por aspersión pues en las plantas con un rociador en las plantas de casa o en las mismas hortalizas que tengan en su casa porque la invitación es para eso para que tengan sus propias hortalizas o sus huertos de traspatio entonces lo que esos son los productos que se sacan de ahí también del humus pues de la lombricultura se saca también lo que es la lombriz que se puede utilizar para harinas porque tiene muchísimas proteínas este son tres productos que se sacan de lo que es la lombricultura y por ejemplo el alga el alga espirulina esta es un alga unicelular que la alga espirulina es como todo pues se saca por medio de una manta y es un polvo muy delgato entonces tú puedes tomarlo todos los días por la mañana y luego aparte pues de los nutrientes que trae pues en alto proteínas este son los beneficios que puedes tener y más que nada los intereses de los dineros que es algo tan sencillo que puedes tenerlo tú en casa y por ejemplo lo que es la moringa esa sí contiene muchísimas propiedades y la ventaja es que son árboles que tú puedes tener sean plantas que tú puedes tener también en tu propia casa en una maceta en cualquier lugar la idea de eso es trabajar en casa y dar producción en tu propia casa nosotros como mujeres y para la salud y por ejemplo la moringa esta también contiene muchísimas proteínas en el caso en mi familia por ejemplo mis papás se inyectan la insulina y dejaron de inyectarla de ahora que toma la moringa y de verdad cura casi como 200 enfermedades contiene vitamina A vitamina E vitamina C vitamina D muchísimos nutrientes es antioxidante este o sea es un algo pues como planta medicinal y como nutriente algunas de las enfermedades que de alguna manera cura cuáles son de estos 200 que nos menciona mira por ejemplo lo que es el diabetes lo que es el cáncer este mi esposo sufría también mucho de la columna este y también del nervio asiático y también al principio iba con la asobadora hacer lo que costumbran más en la comunidad y era estar pagando y pagando y ahora no ahora lo que hace él es tomarla todos los días todos los días y este y no hay necesidad de esto y como la toma en té puede ser en té en la comida de muchas formas cantidades una cucharadita como una cuchara cafetera por ejemplo nosotros la podemos tomar así la cortamos de largo la ponemos así o lo que es en el lo que es en el té o molida también la podemos moler y este es como la utilizamos pues nosotros o un poco en la comida la idea del grupo es empezarla a llevar en sobrecitos como té de manzana y pues lo que se toma así en esto encapsulado también pero la idea es que se tome original como es pues esta es una planta que viene de la India oye me gustaría preguntarle cuánto tiempo le llevó usted a aprender todo esto nosotros tomamos pues tengo yo ya trabajando 16 años para la comunidad y yo digo que la vida es una sinergia no te va enfocando en todo lo que tú quieres y este de plano tres años que tomamos en el diplomado fue donde más aprendimos todo esto ¿le cobraron? ni siquiera un peso nada nada fue por apoyos de gobiernos bromades y lo que es ceder sagar siempre y mujeres todos estos apoyos creo que es sinergia que se van enfocando y jamás desde la dependencia estatal ¿cuánto duran estos cursos? ¿y dónde se toman? claro es variado dependiendo si es alguna cuestión de sanidad vegetal o sanidad animal todo va muy ligado del tema pero realmente son cursos que van desde los 15 días dependiendo el tema rápido ¿no? podríamos decirlo que en poco tiempo en menos de un mes se puede aprender y se puede cultivar desde casa nosotros de hecho en el municipio hemos dado cursos de huertos familiares y los han tomado porque se ha apoyado el municipio y con cursos de tres meses se ha apoyado a las amas de casa más que nada se integran las mujeres grandes o quien sea hasta para los niños es algo que los niños de verdad les encanta todo esto muy bien sin duda interesante todo lo que realizan ustedes son un ejemplo para cientos miles de mujeres y bueno ya casi nos vamos se nos termina el tiempo desde la CEDER ¿cómo se puede tener ese acercamiento con las mujeres y bueno con los hombres también porque no solamente se limita para las mujeres es correcto Carlos existe una gama muy grande de proyectos en la Secretaría de Desarrollo Rural te puedo mencionar algunos el programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura que año con año abre ventanillas en la Secretaría es incluyente tanto para hombres y mujeres este programa es en conjunto con la Secretaría de Agricultura con Zagarpa es apoyo federal y apoyo estatal combinan una bolsa y la idea es apoyar a los grupos tanto de hombres como mujeres para que puedan desarrollar proyectos productivos como a través de incentivos económicos ahí si va una aportación al menos hasta el 50% puede ser incluso para apoyar lo que son mecanizaciones algunos implementos agrícolas o en el caso ganadero va desde termos criogénicos pajillas sementales en fin una gama muy amplia de conceptos de apoyo que se pueden tener en el caso de ellas también pueden acceder como mujeres productoras en el caso del invernadero se puede pedir incluso apoyo para sistemas de riego apoyo para lo que es infraestructura y equipamiento y bueno es muy amplia la gama realmente de los apoyos que existen en la secretaría siempre como ellas lo dicen falta únicamente las ganas de los grupos para que puedan realmente desarrollar una actividad que tanto les deje un poco más de dinero en el bolsillo y que puedan acceder y sobre todo que se autoemplee que realmente es algo que es un beneficio adicional que se está teniendo anote la Angélica para que le puedan brindar más de esos apoyos y hacer más grande su empresa ya nos vamos una invitación a nuestras amigas televidentes radioescuchas para que se unan a los diferentes programas que brinda el gobierno del estado y que así como ustedes también puedan salir adelante claro que sí invitar a todas las mujeres de todos los lugares de nuestro estado y más por qué no de que podemos hacerlo y que el gobierno del estado la verdad se los digo porque lo tenemos acercarnos a ellos tocar las puertas estar detrás de ellos y lo podemos hacer porque ejemplo en Santa Cruz del Valle del municipio de Tlajomolco Blanca y no porque sean de Acotlán no reciben apoyo ustedes también y hasta allá llegan los programas claro que sí siempre es la cuestión es pedir y de verdad que sí ha habido muchísimos apoyos a las comunidades como le digo la invitación es para trabajar en los traspatios bien nos vamos antes de irnos el teléfono nos recuerda para qué Carlos es el 3030-0616 y puede ser a la extensión 56-157 o con una de nuestras directoras Diana en la dirección de programas regionales que ya está en la 56-110 muy bien muchas gracias Samir director de comercialización de la CEDER Paulina nos vamos muchísimas gracias por la invitación y agradecerles de verdad estén aquí siendo un ejemplo para todas las mujeres dos ejemplos muy claros pero también le agradecemos a usted el favor de su atención nos vamos gracias por sintonizar una mañana más este es su programa C7 Mujeres continúen por supuesto en la señal y en la sintonía de C7 Jalisco gracias y muy buenos días C7 Mujeres